Así es, Jardín, en este momento nos enlazamos a la zona norte de nuestro país con nuestro compañero Jason Maldonado, quien nos informa que a esta hora de la mañana un ciudadano ha sido capturado por el hecho de violar a una niña de 7 a 8 años de edad. Buenos días, Jason, te vemos y te escuchamos. Infórmanos. Infórmanos. Infórmanos ha realizado importantes operaciones en la zona norte y específicamente en el sector de San Francisco de Yohoa, se ha capturado al ciudadano de nombre Carlo Giovanni Orellana, quien tenía una orden de captura pendiente por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. ¿Esta niña, esta menor, tenía retos especiales? Sí es correcto, esta niña tiene ya discapacidad, por otra razón pues esto fue algo indignante para la ciudadanía, quienes también han sido un bastón muy importante para la información y sobre todo la captura de este individuo que se viene realizando desde el mismo momento que se emitió la orden de captura y sobre todo la denuncia por parte de los familiares. Es que últimamente se ha visto como personas de edad también adulta están abusando de menores de edad y aquí es donde se ve que la ley le va a caer con todo el peso. Es correcto, siempre y cuando pues la ciudadanía colabore entreponiendo denuncias igualmente, tanto al 911 como también denuncias ya en la Dirección Popular de Investigación, nosotros estamos en toda la disposición para trabajar 24 horas a fin de poder capturar a este tipo de personas que cometen estos hechos tan lamentables. ¿Ustedes enfermos, sexuales se les podría llamar? Bueno, sí, podría, sí, igualmente déjeme decirle de que serán ahora mismo pues los juzgados quien van a determinar qué harán con este individuo. Comisario, por otra parte continúan los fuertes operativos en los bajos del Merendón, desde muy tempranas horas de la mañana los elementos policiales andan en esos lugares. Es correcto, la Policía General encuentra ahora mismo en sectores de Armenta, igualmente en los sectores de las atélites, bioolímpica, realizando saturaciones importantes a fin de dar también con personas que tienen algunas órdenes de captura pendientes y sobre todo la presencia policial y control de cada una de estas zonas que en algún momento pues está la ciudadanía solicitando la presencia policial. Se mencionaba también que anda en búsqueda de un arco laboratorio y todo eso. Bueno, ahora mismo se está en búsqueda en lo que es el sector del Merendón, alguna plantación de marihuana que se encuentra por este lugar. Siguen trabajando desde el momento que también ya se había incautado una galera donde realmente ahí procesaban lo que es una marihuana. Las estructuras criminales utilizan este sector, comisario, para distraer a la misma policía de que son lugares montañosos y complicados de acceso. Bueno, déjeme decirle que ellos están ahora mismo yéndose para este tipo de lugares montañosos, pero igualmente hasta ahí nosotros llegamos y seguiremos llegando a fin de darles captura. Muchas gracias a Daniel Merino, quien es el portavoz de la Policía Nacional aquí en la zona norte del país, referente a estos dos casos aquí en San Pedro Xulá. Con además de Marco Villeda, nosotros a continuación nos vamos a una pausa comercial. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV. En breve regresamos con más. En Acción BTV, nuestra gente.